Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te han puesto teléfono, también tu numeración Te suplico que me avises si me vienes a buscar No es porque te tengo miedo, solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una mañana dentro de mi habitación